Música Cuando los ciegas parecen que van cubriendo la pared Las penas que hoy demandan son tantas que se atropean Estrellas y como me mata y me trata Se agolpan una hasta otra si no es, no me mata Las penas que a mí me mata Son tantas que se atropean y como me mata y me trata Se agolpan una hasta otra si no es, no me mata Aplausos 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 Aplausos